Segundo día de entrenamiento para Tigres en esta semana previa al Clásico Regio, semana larga en San Nicolás y Miguel Herrera no quiso dejar pasar más días porque este miércoles probó un equipo pensando en rayados sin Javier Aquino, quien estuvo en fisioterapia, recordemos que recibió un pisotón en el encuentro frente a Santos que lo tiene a mal traer, no entrenó el martes, no entrenó el miércoles, será cuestión de esperar si se reincorpora el jueves ya pensando en el partido del sábado, pero mientras tanto Miguel Herrera probó un equipo con línea de 5 y esa yo creo que es la principal novedad, volvió André Pierre Guignac después de no haber estado el martes trabajó con normalidad, estuvo a la par del grupo, fue el delantero titular Les cuento el 11, Nahuel Guzmán obviamente, línea de 5 como les decía, Vladimir Loroña por derecha Diego Reyes como central por ese costado, Igor Lisnovsky que recupera la titularidad Jesús Angulo y Francisco Venegas, Paco Venegas estuvo ocupando ese carril de Javier Aquino en el mediocampo Guido Pizarro junto a Sebastián Córdoba y delante de ellos Nicolás Diente López por derecha Luis Quiñones por izquierda y André Pierre Guignac, el equipo, el primer once de la semana todavía falta bastante, jueves, viernes, de cara al clásico de este sábado, 19 horas en el estadio BBVA la otra novedad fue la presencia de Samir Caetano, el brasileño tuvo su primera práctica junto a sus nuevos compañeros, le hicieron, le dieron la bienvenida con el clásico Puentecito y ya tuvo la primera práctica, será cuestión de dos o tres semanas para ponerse a tono y estar bajo las órdenes de Miguel Herrera Florian Tubán ausente, vamos a esperar para cuando vuelve el francés El reporte desde el estadio universitario con Matías Ilauti